Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Y este, entre muchas cosas en realidad, a ver, a ver, a ver, ya todo esto lo ha revisado, no, ok, perfecto, vamos a salir por aquí, vamos a recargar, ya estamos bien aquí, munición, Dios mío, pero que está pasando aquí arriba, que está pasando aquí arriba, Dios mío, que está pasando. Hola, 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 está este bicho que lanza... Coño, me hicieron gastar, me hicieron gastar... Si le iban a matar los bombarderos, si le iban a matar los bombarderos, ¿por qué coño me hicieron gastar? Vamos a probar esta arma que no la hemos probado. Este bicho me da la munición de esta, no creo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Pero qué leches? ¡Ah, es un tanque, me cago en la leche! Ok, ya sabemos igual que no gastamos munición en este bicho. Ok. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Joda! Más rápido. Cargan, me cargan obstinado. Solo quiero irme para mi casa, chico. A ver, ya tengo, estamos cargados. Vamos a dispararle otro al tanquecito este que no siquiera sé si le pegué. Coño, pero ese tan... Este tanque no deja... No deja... Mira, mira, ya tenemos... ¡Ay! Cinco de vida, me cago en la leche. ¡Hola! Sigue vivo el tanque de mierda este. Y dice, ¿qué hace si le estoy dando? Creo que nos van a matar igualito, así que bueno. Alguien potea... Es que mira, ni siquiera la granada, ni siquiera llegaba. Me cago en la leche. A ver, vamos a analizar aquí un poquito. No, no tenemos opción. No, 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 no. Nada, chico, ¿qué más? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? No, no, no. No, no. Es compraba, y va, y va, y va. ¿Vale? ¡Epa! 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 Bueno, tenemos esta. Vamos a ver si esto funciona. ¡Su puta madre! ¡Me cago en la leche! ¡No funciona nada contra el puto tanque! Bueno, si le dejo. Logro disparar. Bueno, esto ya se volvió una loquera definitivamente. Esto está para locos. Esta vez vamos a tratar de dispararle al tanque. Ya, tratar de acertar. Calladito, calladito, calladito. Pero... Me cago en la putísima leche. Creo que lo que voy a hacer es correr como loco ya. Pero... Es justo y necesario tener esta para matar al francotirador. Digo yo que me va a servir. Teatro. Digo yo. Eh, bueno Funcionó Me van a dejar para un ratito Creo que sí Estoy calmado Preséntese Ok, esto está exageradamente agitado para mi gusto ¿Cuál es la sonadera? ¿Qué carajo es lo que suena? Que pase, que pase, que pase Ahí está todavía el tanque, ¿no? Ok ¿Cómo que? ¿Cómo que? No me jodas Una buena funcionó Ni yo me lo creía Ni yo me lo creía Entonces tenemos que salir a Jury porque sí Perfecto Perfecto, perfectoide A ver, 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 a ver A ver, 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 a Epa, epa, epa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? ¿Alguien me puede decir para dónde coño tengo que ir? Ahí está el tanque Vamos a ver si desde aquí Qué triste ese lanzamiento Escuadra, a por primas Esto no le está haciendo nada, absolutamente nada Al puto tanque de mierda este Pero Dios mío, santísimo sacramento Listo, Dios mío, hasta que por fin Y tampoco tengo que ir para acá Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Cuál es el ajetreo? ¿Cuál es el ajetreo aquí? Poco disparo y huevonadas Ok, todo está restablecido A un tanto por ciento Ahora me pueden decir ¿Para dónde coño tengo que ir? Pero Dios mío, pero Dios mío ¿A quién se están cargando? Ok Ok, ya me estoy molestando bastante Me estoy molestando muchísimo, muchísimo Me cargué el estante Me lo cargué Ahora me voy a cargar la mesa Me voy a cargar la mesa Ay, me la voy a cargar Me la voy a cargar Me la cargué Me la cargó también Todo está cargado Hasta las pistolas están cargadas Ok Supongo que tengo que subir Pero Pero A ver Ajá Ay Dios mío Discúlpeme amigos de Panas De verdad De verdad por ser tan poco observador Pero ya Ya creo que lo tengo Ya creo que lo tengo Ya creo que lo tengo A ver Con cuidadito brinco por aquí Con cuidadito brinco por aquí Ok Pero, 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 pero Dame paciencia, dame paciencia Dame paciencia, dame paciencia Dame, quítate, ajá, dame paciencia Dame paciencia, dame paciencia Dame paciencia, sí, 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 disparo y toda la cosa Sí, 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 pero, pero, pero Ajá, ok, ok Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Ay, ay, ok, con cuidado Con cuidado, con cuidado, ok Ok, ok, ok Ok, ahora sí Y ahora sí ¡Ay, pero! ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Cuántos intentos tendré que hacer para esto? Vamos, ahora lo veremos en el próximo capítulo No, mentira, en este mismo capítulo lo vamos a ver, pero ¡Uy, no, pero! ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Por qué? Me pasa esto a mí Cuando quiero hacer un video bien Sin cometer errores Ok, ok, Freeman Freeman, por favor, agárrate de la escalera Te lo pedimos, señor ¡Pelo! Ya no sé si tengo que ir por ahí Ya no sé, ya lo veo así como medio dudoso No sé, ya sabes, no me convence la idea No me convence para nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Último intento, último intento Aunque no puede ser último intento porque tiene que ser por ahí A jure porque sí Se ve demasiado que es por ahí Ok, ok, ok ¡Uy, yo, 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 yo! Ok Vamos a A ver Hacia arriba, hacia arriba Pero, 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 pero ¡Qué leches! ¡Pero qué leches! ¿Por qué no te agarras? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el salto más estúpido que he podido hacer en este juego Ni en el elevador Ni en el elevador ¿Se acuerdan? El salto ese que tuve que hacer como 500 veces En un ducto, en un elevador Hacia una escalera Amigos, sí Tardo demasiado en esta estupidez En esta estupidez Porque es una estupidata Yo lo mismo lo admito Lo admito, mejor dicho Lo dije, lo dije con Con C Ac, mito Ac, mito Este Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte Porque no, definitivamente Esto no puede ser Esto es la burla De La burla del gameplay La burla, la burla Ustedes se imaginan que no sea por aquí Ustedes se imaginan que no sea por aquí Yo estoy haciendo aquí el ridículo Y tenga que editar esto más de Nos vemos ahorita Chicos Aquí estamos Ya lo logré No sé si es que eso es así No sé, estas escaleras son especiales O lo que sea Quizás ustedes ya lo sabían Pero yo no O quizás fue pura suerte Pero Lo logré brincando hacia ella Y apretando el botón de acción El de Sí Ese mismo Con el que activamos las cosas Ay Dios mío Half-Life ¿Por qué tú me sacas la paciencia? De verdad De verdad Hice como Hice No Es que no tengo ni un número Ni un número Ni un número Para justificar las repeticiones que hice Me cago en la leche Dios mío Me cago en todo Ok Esto se ve muy feo también Igual estaba brincando como Como conejo por ahí A ver De aquí Brincamos para acá Mierda Pero 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 ¿Por qué no me dicen que hay gente aquí abajo? ¿Por qué no me dicen que hay gente aquí abajo? Un regalito para allá Un regalito para allá Joda Están intercambiando regalos Un regalito para acá ¿Ya? Se cabrón los regalitos Y la gente Creo que sí Está muy calmado todo Epa ¿Qué pasa? Uno no puede decir que te ha calmado todo Porque ya 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 Uy Uy Casi la cago Ay casi la cago Casi la cago Ajá ¿Y aquí qué? ¿Para acá? ¿De aquí? 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 No me digan que este parkour Lo estoy haciendo para nada A ver De aquí Para allá Le voy a ir para acá Tenemos que llegar hasta acá Así que Vamos Dame pa' chencha Dame pa' chencha Dame pa' chencha Epa 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 Ah mira por aquí Ah Hola Adiós Ok 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 Vamos a ver qué hay por aquí Que no investigamos Ah mira aquí está la otra puerta Uy Qué feo Mira Uy me asusté Ok Eh Supongo que tenemos que llegar hasta allá Así que Parkourcito 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 Todo Guapedón Creo que ni siquiera tenemos que subir complejo Si me voy a estar cayendo Y me voy a estar quitando vida De esa forma tan estúpida Me avisan Ah ok 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 Pero qué clase de persona brinca así ¿Quién brinca deslizándose? Quién, 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 quién Solamente Gordon Freeman Pero, pero, pero Pero Ok No te alteres No te alteres No te alteres Ok Ok Ahí estamos listos Perfecto 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 Esto se ve demasiado Así como Vengan a matarme Que estoy aquí Descargamos aquí Descargamos aquí Recargamos aquí Recargamos aquí ¿Qué más tenemos que recargar? A ver Esta no se recarga solita Esta Vamos a recargarla Ok Ok Vamos a ver Hola No, no, no No, no, no Otro de esos no Otro de esos no Por favor ¿Por qué no guardé antes de...? Ya va Uy Pero aquí Si no se me ha cerrado la puerta Cálmate Cálmate Alex Cálmate Vamos a guardar Ok Ya guardamos Vamos a ver Vamos a ver Hola Señores Pero están viendo Están viendo Están viendo como Les llené de plomo Hay alguien que está disparando Un francotirador Hay un francotirador Hay un francotirador Hola Señores Llegó la fiesta Fuera de aquí Pero ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa a esos misiles? ¿Pero qué le pasa a esos misiles? Me cago en la leche ¿Pero qué le pasa a esos misiles? ¿Pero qué le pasa a esos misiles? ¿De dónde va a su caso? De la forma más estúpida que pueda haber Porque sencillamente Ellos van para donde Les pica el Culete Mira lo que tenemos aquí ¡Oh! No No, 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 no ¡Pero qué leches! Asómate 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 un momento Asómate un momentito Chiquitito Por favor Muerto Vamos a utilizar otra vez Estos dos misiles Los dos más casos Contra las cosas que vienen Porque no puede ser Que las cosas sean así Muere de tú Ok Y muere de tú Ok Ellos como se Que se turnan Uno 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 dice Voy a fallar yo todas Y tú le vas a dar Tú vas a acertar Todos los tiros Porque no jodas Me cago en la leche Venga 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 ¿Dónde están los otros Que iban a bajar? O tengo que venir Me juro para acá Joda No, está bien Todos contra Freeman Todos contra Freeman Todos contra Freeman No importa Uno para ti Y el otro para ti Pero, 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 pero Nah Joda Que yo no pego una Listo Muerto Vamos rápido a subir por aquí Puedo utilizar esto Dime que puedo utilizarlo Por favor Que manejo Que manejo tan raro Se maneja rarísimo No No ¡Suscríbete! ¡Venga pues! Que la fiesta acaba de comenzar. Acaba de comenzar la fiesta. ¡Toma! No veo si me está al cabrón CTS. ¡Venga pues! ¿O me tengo que mover? No me digas que me tengo que mover. No, yo no me quiero mover. Esta arma me gusta. ¡Anda! Bueno. ¿Será que con la bazooka tenemos que... Espero que no tenemos más munición. ¡Me cago en la leche! ¡Epa! 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 Creo que hay gente abajo. Creo que hay gente abajo. ¡No! ¡No! ¡Su madre, hijo de puta! ¿Ustedes son bravos? ¿Ustedes son bravos? Bueno, yo soy más bravo que ustedes. A ver. A ver, a ver, a ver. Perfecto. ¡Súper útil! ¡Súper útil! ¡Súper! ¡Súper útil! ¡Súper útil! ¡Súper útil! ¡Joda! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, 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 que sí, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a... ¡Gracias! 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 ¡Pero no le caen al...! ¡Esta mierda rebota como le dan la gana! ¡Suscríbete! ¡Los míos, se maneja horrible! ¡Ah, ya va! ¡Sí, es cierto! Como tuve que reiniciar Fíjense que todavía está en la mesa aquí Toda la cosa Este compañerito de nosotros, este amigo Lo salvamos, o sea, o se salvó el solo pues Y nos abrió este cuarto aquí Podemos agarrar munición, munición, munición A ver, munición, munición Perfecto, perfecto, perfecto Y ya La verdad, esto es todo lo que quería decirles Que se me había olvidado comentarle Porque tuve que hacer otra vez El principio del capítulo Porque, no sé, pensé que era la ¡Uy! La escalera que se había bugueado ¡Me cago en la leche! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! Ok, 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 ok Hola amigo, vengo a buscar el resto de la munición Sí, 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 todo lo que sea, liar, liar Vamos que esto viene por aquí, esto viene por aquí Esto viene por aquí, esto viene por aquí Esto viene para acá, esto viene para acá, esto viene para acá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Mueve, mueve la cámara, coño, pero, 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 por, por, por qué Pero, viene, se ponen de la luz Pero actívate Joder, y me disparo aquí al lado Dios mío Vamos, ponte Joder Me cansé de esta mierda Con 5% de vida no voy a llegar ni a la... ¿Qué es esto? ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? No, yo no voy a... Yo no voy a seguir así O sea, ¿qué pasa? Me cago en la leche Me cago en la leche Del cordero ¿Pero qué hace Tanger? Generando Ah, pero qué, qué vida Me cago en la leche Dios mío Quiero terminar este capítulo Quiero ya terminar este episodio Quiero ya terminarlo Por favor Por favor Por favor Por favor Quiero terminarlo Quiero terminarlo Vamos a terminarlo Por favor ¿Sí? Ay, Dios Ay, Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Ay, vaya por Dios Quiero terminarlo Quiero terminar este episodio Por favor Por favor En serio Por favor Se los pido Se los pido Por favor Basta 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 De joder Me la paciencia Y se siguen generando No Dios mío ¿Hasta cuándo se generan? Me están tocando los cojones Me están tocando los cojones Ya, por favor Ya, en serio Ya, 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 ya Ya, realmente Ya Ya, pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches es eso? Que se genera Y se genera Y se genera Y se genera Cago en la leche Dios mío La leche del cordero Bendita Estoy estresado Estoy estresado En serio Pero ¿por qué no cargas? ¿Por qué no terminas de cargar? Cago en la leche Estoy estresado Pero ¿por qué prende la luz? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Yo solo quería subir un gameplay A mi canal Y Jugar tranquilamente Pero ¿por qué no se terminan de morir? ¿Por qué siguen apareciendo? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Toma 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 Ya vinieron aquí Ya vinieron aquí Ya estoy jodido porque Ya vinieron aquí Ya estoy jodido porque vinieron aquí Ya estoy jodido porque vinieron aquí ¿No tengo escapatoria? No tengo escapatoria Así de sencillo No tengo escapatoria Toma Te regalo esto No sirve de nada Lo lanzo para arriba No sé qué mierda es esto No sé qué pasa No sé qué nada No sé para qué sirve ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Porque no sé nada Ay me duele el cuello Ya me duele el cuello No sé qué estoy haciendo No pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué eres así? Pero ¿por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? 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 ¿Por qué tienen que ser así tan malos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no se muere el hijoputa Se me están acabando las municiones en todos estos pendejos Que se siguen generando y no se acaban nunca Y mira Dame paciencia señor, dame paciencia Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia Amigos yo creo que lo vamos a dejar por aquí De verdad porque estoy ya estresado Me duele el cuello Y estoy loco Estoy loco, loco, loco Estoy re loco, estoy re loco Quédate ahí Joder, y tú también Quédate ahí Tú te quedas ahí Y tú te quedas ahí Joder, es que no dejan de venir No dejan de venir No dejan de venir Y no van a dejar de venir Ya me pasa Amigos No sé si lo vamos a dejar aquí Mira, mira, ahí está el cabrón este Mira, ahí está el cabrón este Cabrón, cabrón, cabrón Está bugueado Mírenlo cómo está bugueado Mírenlo Mírenlo cómo está bugueado Está bugueadísimo Qué loco Bueno amigos, sí Lo vamos a dejar por aquí ¿Pero qué está pasando? ¡Pero Dios mío! ¡Lol! La verdad No, ¿qué es eso? La verdad no pensé que fuera a funcionar La verdad Amigos, no pensé que fuera a funcionar Y yo creo que lo vamos a dejar más bien aquí Después de esta gran hazaña que acabo de hacer Que de verdad hasta yo estoy anonadado Anonadado de lo bien que salió Un aplauso por favor Gracias, gracias, gracias Antes de que algo salga mal Mejor vamos a dejarlo aquí Ya que tenemos 20 de vida No tenemos 5 Este, sí Me dirán estúpido y todo Pero Me fue estúpido utilizar la pistola de rayos Con Estos pendejos Pero nada amigos Salió bien Eso es lo importante De verdad que no pensé que fuera a funcionar Mira, más vida ¡Ay, perfecto! Ya Vamos a terminar de agarrar la vida La vida, la salud La vida, la salud Y la enfermedad Y La enferme Y la enferme Y la enferme Me cago en la leche Yo quiero Yo quiero esa vida Por favor Bueno amigos Sí Nos despedimos aquí Mejor Este Ya saben Nos vemos en el próximo capítulo Si les gusta Bombardéenme de likes Y Nada Gracias por el apoyo Y como siempre les digo Vamos a poner aquí un momento Ajá Como siempre les digo Este Gracias por el apoyo Si les gusta Este Esta serie Síganla votando Bombardéenme de likes Y como les digo siempre Paciencia Que Pronto Habrán nuevos juegos Y mejores Y Más nuevos Obviamente Y no Half-Life Aunque me gustaría en verdad subir los otros Hasta donde pueda Pero nada Eso ya quedará Para verse en un futuro Primero tenemos que terminar esta serie Que no sé hasta cuándo Va a seguir Pero No importa Si tengo material para subir al canal Nada Ya saben Bombardéenme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Chaito 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 Dios mío No puedo creer que haya funcionado